Comprendamos las dimensiones del desarrollo sostenible. Al aprobar la Agenda 2030 y sus 17 objetivos, la comunidad mundial reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible a fin de garantizar un crecimiento económico sostenido e inclusivo, la inclusión social y la protección medioambiental, todo ello en cooperación y paz. La Agenda 2030 es universal, transformadora y está basada en derechos. Se trata de un plan ambicioso de acción para los países, el sistema de la ONU y el resto de los participantes en el desarrollo. La Agenda nos inspira a pensar de forma creativa acerca de los desafíos de la sostenibilidad hoy en día, de forma que podamos desarrollar las alianzas adecuadas y emprender acciones correctas. El núcleo de la Agenda lo conforman cinco componentes cruciales. Personas, prosperidad, paz, alianzas, planeta. A su vez, estos componentes sustentan 17 objetivos del desarrollo sostenible y tienen validez en todos los países. La Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible no son solo elementos en una lista. Representan un enfoque holístico para comprender y abordar problemas, guiándonos para hacernos las preguntas correctas en el momento correcto. Para lograrlo necesitamos considerar varios desafíos para poder entender cómo se conectan e influyen los unos en los otros. Hayar estas interdependencias nos ayuda a abordar las causas de raíz de los problemas y a generar soluciones a largo plazo. ¿Cómo funciona? El desarrollo sostenible se suele apreciar a través de tres elementos centrales. Crecimiento económico, inclusión social y protección medioambiental. Pero es importante recordar que no se trata solo de categorías o cajones. Están conectados y tienen aspectos en común. Por ejemplo, un desafío para la salud como la tuberculosis no solo está determinado por un estilo de vida poco saludable. También podría haberse afectado por otros factores, como la pobreza o la calidad del aire. Para desarrollar este enfoque un poco más, los Estados miembros adoptaron dos dimensiones cruciales que impulsarán la Agenda 2030, Alianzas y Paz. Las alianzas fortalecen las capacidades de todos los participantes para poder trabajar juntos. Paz, justicia e instituciones sólidas son esenciales para mejorar en las tres áreas centrales. La sostenibilidad genuina se hacha situada en el centro y es importante considerar cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible a través de estas cinco dimensiones. Por supuesto, no podemos considerar cada ángulo posible de un mismo desafío. Es por eso que resulta crucial crear alianzas para compartir conocimiento y experiencia para aprender cómo podemos abordar juntos los desafíos. Esto requiere formas nuevas de trabajo centradas en la creación conjunta. La propiedad nacional es fundamental para abordar correctamente los desafíos. Muchas organizaciones y participantes tienen un papel importante que desempeñar. Su participación asegura un compromiso a largo plazo y garantiza que nadie se quede atrás. La naturaleza universal de la Agenda 2030 también nos pide que consideremos el planeta como uno mismo. Cada país, cada comunidad tiene problemas que enfrentar y cada uno comparte la responsabilidad y la propiedad para abordar los desafíos a los que nos enfrentamos colectivamente. Para poder avanzar, necesitamos desarrollar las capacidades correctas para la Agenda 2030. Tenemos que invertir en el aprendizaje a largo plazo para poder promover el cambio, fomentar la acción para la implementación, medir el progreso e identificar y empoderar a los nuevos sucios para apoyar la Agenda 2030. Todos necesitamos marcar la pauta para una visión de un mundo mejor en el lapso de nuestras vidas. Y es que solo si hacemos las preguntas correctas y buscamos las respuestas correctas y solo si asumimos nuestra responsabilidad con seriedad, podremos lograr una agenda verdaderamente transformacional sin dejar a nadie atrás.